Esta tarea empezó hace un tiempo, creo que en el año 2013 ya. La colega Marcela Preliasco ya había estado acá y ya había hecho ese diagnóstico que era la planta. Nosotros este año lo que hicimos fue venir, vinimos creo que la primera vez en diciembre, y constatamos que había la planta como todavía hacía poco que había, la planta crece en septiembre, octubre, después le dijimos a los productores que nos llamaran cuando hubiera problema, y entonces nos llamaron cuando empezaron a morir ovejas, y ahí vinimos, y entonces lo que hicimos fue hacer autosias y ver que esas ovejas presentaban las lesiones características de la intoxicación por este tipo de planta, porque no es solo esta planta, es decir, hay otra especie muy parecida que causa el mismo tipo de problema en Río Grande del Sur, y hay otras varias plantas de otras especies que causan el mismo tipo de problema en otros lugares del mundo, es decir, lo que Carlos les designó como calcinosis enzótica, una enfermedad conocida. A veces lo que cuesta es encontrar cuál es la causa. En este caso la causa ya había sido investigada por una profesora, la profesora María del Carmen de la Facultad de Veterinaria, ya había investigado hace unos años atrás, tal vez 8 o 10 años atrás, ya había publicado un trabajo científico en una revista internacional, es decir, en Uruguay era un problema conocido. Tanto por lo que la profesora María del Carmen había hecho, como lo que hizo Marcela en 2013, y nosotros vinimos solamente, constatamos que ese problema también existía ahí en esa isla donde fuimos llamados. Ahora, ¿cuál es la solución? Usted plantea que se van a comenzar a hacer ensayos para determinar mejor herbicida, digamos. Sí, nosotros vamos a empezar, vamos a tratar de hacer, hablamos aquí con los productores para iniciar dos ensayos, un ensayo de herbicida, sí, con un investigador de Iña, de malezas, que vamos a probar dos o tres herbicidas para ver si hay alguno que combata la planta. Creemos que es factible porque la planta existe solo en un lugar limitado cerca del agua. Entonces, una franja de terreno no ocupa todo el espacio, no ocupa todos los potreros, ocupa solamente una franja. Entonces, pensamos que puede ser, en algún momento la herbicida puede ser una solución. También pensamos que tal vez que una herbicida eficiente sea eficiente por más de un año, porque después que viene otra vegetación, ahí tal vez, porque para que ocurra la intoxicación no basta haber planta, la planta, tiene que haber grandes cantidades de plantas porque los animales tienen que ingerir bastante planta durante bastante tiempo. Entonces, disminuyendo el número de plantas, no quiere decir que la hagamos desaparecer, pero disminuyendo la cantidad de la planta, seguramente podremos controlar la enfermedad de los productores que pueden controlar la enfermedad. Esta planta, aparentemente, por lo que se mencionó aquí, por lo que nos mencionó Marcele, por lo que le hemos ido, es una planta autótona. Lo que pasa es que en la medida que el ambiente se empieza a mover por una o por otras razones, o sea, porque el agua sube, o sea, porque tiene alga, o sea, porque el cambio climático, no se sabe por qué, en determinado momento esas plantas son más abundantes. Como son más abundantes, los animales ingieren más y en ese caso pueden intoxicar. No quiere decir que solamente los productores que están perdiendo animales por muerte es el único prejuicio que tiene. Tal vez haya también pérdidas de peso, menores ganancias de peso, y eso es una de las cosas que vamos a ver ahora, inclusive ver si afecta también al ganado vacuno. Posiblemente afecte al ganado vacuno, pero como afecta con menor gravedad, no mueren, pero puede estar produciendo pérdidas de peso y esas cosas. ¿En qué tiempo se puede desarrollar la planta, doctor, en un área como estamos ahora, ahí en el recronto alboreto? ¿En qué tiempo así se puede desarrollar tan gran cantidad de plantas? Esa es una planta que normalmente ya empieza, la empezamos a ver en septiembre, octubre y va hasta febrero. Es una planta estacional, ya no pasa todo el año. El problema, la mayor mortalidad de ovejas se produce en febrero, por ahí, cuando los animales ya ingirieron cantidades significantes de la planta. Ahora, ¿en qué tiempo un lugar que tiene poca planta va a tener mucha planta? No te cierra, contestar. ¿Y los animales? ¿Qué tiempo más o menos los ovinos perduran una vez que consuman la planta? Es decir, de acuerdo a la cantidad, eso va relativo, de acuerdo a los animales. De acuerdo a la cantidad, y según lo que estaba diciendo una productora, aquí que es lo más lógico, una enfermedad crónica que va produciendo lesiones a los pocos, entonces los animales adultos son más susceptibles o se ven más afectados que los jóvenes. Porque a través de los años, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, van comiendo mayor cantidad de plantas. Como las lesiones no son reversibles, se van sumando. Entonces, la mayoría de las muertes se producen en animales adultos, que no deja ser una forma de manejo también, porque decimos, nosotros no tenemos la solución, pero saber que el productor sepa cuál es la causa, ya empieza a ser una solución, porque ya empieza a buscar medidas para que los animales no pastoreen por mucho tiempo en locales donde existe la planta. Muchas gracias. 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 Gracias.